Muy bien, y es de Neuquén, venimos aquí, por supuesto, a esta mesa hermosa que nos invita a mirar en las obras literarias de nuestro país, en los escritores argentinos. Hoy tenemos el gusto de presentar aquí, en esta bella tarde argentino, junto a Daniel Buziarelli, quien es lector, amante de los libros, a este gran escritor y, por supuesto, psicólogo argentino, Federico Andajasi. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Federico? Muy bien, muy bien, Julieta. Muchas gracias por esta conversación. Que a un escritor lo que más le gusta, finalmente, es, en primer lugar, escribir y después hablar de libros. Muy bien, me parece fantástico, y presentando este último material, ¿no? Es un placer tenerte hoy aquí, en este nuestro micro. Y, bueno, es importante decir que Federico Andajasi ha escrito ahora esta nueva novela, después de que escribió su primera novela hace 25 años, que ganó un premio muy importante, la Fundación Portabat. Después de eso, escribió 15 novelas más, que han sido traducidas a 50 idiomas. Y ahora, bueno, nos viene a regalar esta novela, que es un policial muy especial, que ahora nos va a contar de qué se trata. A ver, Las Huellas del Mal, Federico, ¿no? Contanos un poco, bueno, esta historia, cómo surge, y qué nos viene a contar. Las Huellas del Mal es una novela que está basada en un hecho real, en un hecho increíblemente real. El protagonista de esta historia es un personaje que, si yo te digo el nombre, lo vas a reconocer, pero se sabe muy poco, en realidad, de este personaje, que es Juan Bucetich. Esta historia arranca en 1892, y, es claro, se produjo en aquella época un doble homicidio, aunque Ken necochea, un hecho realmente espantoso, que conmovió mucho a la opinión pública. Y el presidente, Carlos Pellegrini, envía en misión secreta a su detective más actualizado del momento. Era un adelantado, a su vez, por Juan Bucetich. Y yo digo que es nuestro Sherlock Holmes, ¿no? Así como, además, era contemporáneo del personaje de Conan Doyle, y es más, el descubrimiento del cual ahora vamos a hablar, cambió para siempre la forma de escribir a los policiales. Conan Doyle tuvo que cambiar la forma de escribir por el descubrimiento de Bucetich. ¿Qué fue a descubrir Bucetich en ese doble homicidio? Bueno, él había descubierto que cada uno de nosotros, todas las personas, lleva en el extremo de sus dedos, en el pulpejo de los dedos, el sello de todas sus acciones. Pero, además, de ser singular, no se repite en toda la historia, desde que el ser humano está en la Tierra hasta la actualidad, no hay dos huellas digitales iguales. Es como el código QR biológico, pero que, además, deja las marcas. No solo descubre esa singularidad, sino que inventa un método para leer esos sellos, para levantar esas huellas digitales, y para saber quién está detrás de cada uno de sus actos. Vos imaginate, en esa época parecía increíble. Pero, además, el tipo llega a vislumbrar un sistema para hacer un registro universal de las huellas, es decir, que todos los seres humanos estén clasificados de acuerdo con su huella. Registrados de alguna manera, no menclados. Claro, que eso también era impensable. Bueno, él viaja, viaja en misión completamente secreta, porque, además, ahí hay una historia de espionaje. Pero esto, además, pasó. En ese momento, el mundo estaba desarrollando una especie de mundial, pero mundial de la identificación humana. Todo el mundo quería establecer el estándar de la identificación humana. Vos tenías en Francia a Bertilion, que establecía un método llamado Bertilonage, muy modesto el hombre, pero que era muy impreciso, eran mediciones antropométricas que no conducían a ninguna parte. En Inglaterra tenías a Galton, un genio el tipo, de quien Bucetich se consiguiara un discípulo, pero que lo llevó a superar Bucetich. En Italia tenías a Lombroso, que el tipo decía que, de acuerdo a tus rasgos faciales, él podía deducir tus rasgos espirituales. Entonces, una tontería que no llevaba a ninguna parte. Bueno, en Estados Unidos lo cierto es que cuando se enteran las potencias que Bucetich estaba trabajando en este método dactiloscópico, envían espías a La Plata. Él tenía su oficina secreta en La Plata. Entonces, la Argentina se llenó de espías. Se arma una historia de espionaje fantástica. Entonces, lo manda Carlos Pellegrini, precisamente, a Keke Necochea, que era un poco el fin del mundo en esa época, para que nadie pudiese... Apoderarse del método, claro. Pero descubrir un poco el secreto. Pero como sucede en la Argentina, cuando llega Keke Necochea, las autoridades locales, la policía, la intendencia, bueno, vieron con mucho desagrado que llegue alguien de afuera a meter sus narices en los negocios turbios de la política. Entonces, claro, ciudad portuaria, había tráfico de personas, había contrabando, había juego clandestino. Entonces, tal vez ese homicidio pudiera estar ligado a estos hechos tan oscuros. Entonces, la vida de Bucetich estuvo en peligro. Dice, por ejemplo, la historia, que él nunca estuvo allá en Necochea, que mandó a su persona más capacitada. Bueno, sí estuvo. Después de mucho investigar, lo que pasa es que, como viajó en misión secreta, no se tenía que saber. Y como todo, Sherlock Holmes tiene su Watson, también Juan Bucetich tenía su Watson, tal vez un Watson más sacado de la ficción. Pero lo notable de esto es que la Argentina tuvo un Sherlock Holmes de verdad, de carne y hueso, que... Que el mundo estaba mirando, ¿no? De alguna manera, claro. Y cuando resuelvo esto, yo no te voy a decir quién es el asesino, porque es un policial, por supuesto. Es una novela que se puede leer como un policial, como una novela histórica, como una novela psicológica, que te indaga en la mente. Un policial y también como una novela de espías, ¿no? Porque tiene toda su parte de espionaje. Exactamente. Tiene por ahí un ritmo vertiginoso tipo Dan Brown en algún momento. Bueno, es una historia que mezcla, digamos, el género policial con el de espionaje, con el género histórico y la novela psicológica. Sí, sí. Y es muy interesante porque, lo que te decía al comienzo, Bucetich es contemporáneo de Conan Doyle, y cuando Bucetich descubre y establece el estándar universal, porque además, después de esa resolución del crimen, el mundo entero se rinde a los pies de Bucetich, se convierte en nuestro Messi de la... Del momento. Y además, croata. Yo me guía en la contratapa, así. Nada es casual. Él nació en Croacia. Y era de la estirpe de estos futbolistas, muy nobles los croatas, hay que decirlo, que reconocieron el mérito de Messi. Y era este tipo de croata, un tipo interesantísimo, un renacentista, que no había ninguna disciplina que le fuera ajena. Claro. Federico, bueno, ¿cómo vas, de alguna manera, haciendo ese mix y fusionando, bueno, tu rol como escritor, también con tu faceta como psicólogo? ¿Se van mezclando, de alguna manera, las historias que contás en tus obras? Tal vez mezclarse no sea la palabra. Hay que administrar con mucha precaución en las novelas esta faceta de psicólogo, porque el léxico psicoanalítico, que es muy pregnante para nosotros los psicólogos, muchas veces se nos filtra y a veces esos términos que provienen del psicoanálisis no quedan muy elegantes en la prosa, entonces hay que tamizarlos y filtrarlos. Pero además, también sucede que por ahí estás escribiendo, describiendo el perfil de un personaje y descubrís que ahí apareció el psicólogo y estás escribiendo una historia clínica. Entonces hay que volver a trabajar, hay que administrar con mucho cuidado, digamos. Claro, y con mucha lucidez para poder identificar, ¿no? Son distintas, porque es cierto que el psicoanálisis y la literatura están íntimamente emparentadas, porque cuando vos leés a Freud, leés la historia de la literatura, desde la mitología griega, pasando por la dramaturgia de Shakespeare, de Goethe, vos leés a Freud y leés la historia de la literatura. Pero también es cierto que son disciplinas diferentes y hay que administrarlas, insisto, con mucho cuidado. Con mucho cuidado, ¿no? Muy bien. Bueno, y presentando, bueno, anoche tuvieron la presentación que realmente fue, bueno, muy interesante en cuanto a la fluidez que tuvo, ¿no? Ese momento. ¿Qué te provoca esto de recorrer el país, ¿no? Encontrándote con tus lectores, con la gente que ama tus historias, que ha leído tus novelas? No, es fantástico. En primer lugar, yo digo quién va a venir a la presentación, porque fue el mismo día que jugó la Argentina. Si la Argentina gana, todo el mundo va a estar festejando. Si pierde, todo el mundo va a estar de bajón. Encima le venís a contar a un croata vos. Encima la historia de un croata, no. Un croata nacionalizado argentino. Sí, sí. Afortunadamente ganó la Argentina y afortunadamente se llenó la sala. Fue un encuentro hermoso con los lectores. A mí me gusta mucho viajar por todo el país, presentar el libro, conversar con los lectores. Mirá, los lectores son mucho más perspicaces de lo que uno supone. Y finalmente la última lectura que tenés de un libro es la de los lectores, ¿no? Entonces muchas veces ellos ven cosas que vos mismo no viste y encuentran intenciones en ese libro que tal vez para el autor son completamente inconscientes hasta ese momento que el lector te dice vos quisiste decir esto y tenés razón. ¿Te sorprenden de alguna manera a veces las interpretaciones o las conclusiones a las que pueden llegar tus lectores de acuerdo a lo que vos proponés en tus obras? Sí, absolutamente. Mirá, me sorprendió particularmente un lector. ¿Vos sabés que decía, bueno, tu novela de El anatomista? La primera está directamente empalentada con esto. Porque el anatomista hablaba del descubrimiento del órgano del placer femenino. Entonces me dice, qué curioso recorrido del órgano del placer femenino. El placer femenino al extremo de los dedos, ¿no? Y es cierto, uno puede hacer un viaje anatómico a través de la historia y como todas las novelas finalmente de un autor es una cadena que siempre gira en torno de los mismos temas que son los que obsesionan a un escritor. Muy bien. ¿Te pasa cuando construís un personaje que por ahí sentís que se te va de las manos, que el personaje cobra vida propia, que decide qué hacer? Es que de eso se trata la literatura. Mirá, yo en general trabajo con personajes que realmente existieron. Entonces es un trabajo muy emocionante por una parte porque se trata de desenterrar personajes que están literalmente muertos y volverlos a la vida. Y es muy emocionante cuando vos ves que ese personaje vuelve a tomar vida, vuelve a respirar, vuelve a hablar, es fantástico porque yo siempre digo que hay que ser muy respetuoso de los muertos y de los vivos, ¿no? Los muertos no se pueden defender, con lo cual hay que ser muy respetuosos, pero también con los vivos porque ellos van a escribir nuestra historia cuando ya no estemos, ¿no? Entonces de eso se trata también la literatura. Es un diálogo de los que ya no están con los que van a venir. Es un diálogo del pasado con el futuro y uno como escritor es un simple eslabón en el presente. Así es, fantástico. Bueno, Federico, muchísimas gracias. Verdaderamente ha sido un placer tenerte aquí en nuestra casa. Y bueno, ojalá que puedas en algún momento retornar con más obras y con más propuestas así interesantes como la primera. Yo les agradezco a ustedes, Julieta, Daniel. De verdad que es un placer esta posibilidad de hablar con ustedes y con los lectores a través de ustedes. Un placer. Muchas gracias, Daniel. Por favor, continuamos ahora sí con más Bella Tarde Argentinos.